Durante el fin de semana se registraron algunos hechos vandálicos nuevamente en la Plaza Pringles, en pleno centro de la ciudad Miguel, sos comerciante de la zona contanos qué fue con lo que se encontraron este fin de semana con estos destrozos, estos vandalismos que suelen realizar en esta plaza Soy miembro del Centro Comercial Paseo del Siglo, soy comerciante aquí de la zona y el fin de semana, el viernes, vengo a izar la bandera como tenemos costumbre, izarla y arriarla todos los días desde que se hizo la reforma de la plaza y me encuentro que se robaron el cable para poder izar la bandera Una picardía es un daño por daño mismo, es vandalismo puro porque el cable no sirve para mucho, valor 25 pesos el metro no tiene un valor material que le pueda servir para algo y nos ha privado de un hecho tan noble y tan lindo que es todos los días izar y arriar la bandera cosa que nosotros hacemos invitando a otras entidades de la zona a los comerciantes de la zona, a la gente que está paseando por la plaza los invitamos a hacerlo y la verdad que la emoción que causa en la gente cuando la invitas, he visto a gente grande, hombres grandes con lágrimas en los ojos, llorando de la emoción de un hecho tan simple y tan noble como es izar la bandera no creo que en muchos lugares del mundo, en muchas ciudades la gente tenga la oportunidad de izar o arriar la bandera de su país los fines de semana, lo que se encuentra en la plaza los libustrines quemados, los prenden fuego hace unos meses atrás, las estatuas las vandalizaron las agarraron a patadas, no sé qué hicieron las sacaron del pedestal, locales con vidros rotos puertas de edificios, orinadas, vómitos, regueros de sangre de las peleas y los chicos salen con un grado de excitación y agresividad de los boliches, la verdad que preocupa y asusta los vecinos tienen una problemática peor todavía porque el que vive en esta cuadra, el que vive en esta zona no duerme directamente los fines de semana conozco mucho que se van a dormir a otro lado pues directamente no pueden dormir hay departamentos que no se pueden alquilar los propietarios lo tienen desocupado porque no soportan a la gente se les va enseguida por el ruido que ocasionan por el ruido que hay en la zona hablamos con protocolo de la municipalidad hablamos con parque y paseo y ya nos prometieron, hoy es feriado municipal pero ya nos prometieron para mañana tomar medidas y poder solucionarlo y bueno, si no lo haremos nosotros y buscaremos la forma de poder hacerlo pero la bandera no puede faltar en el mástil en esta zona lamentablemente en Roca y Córdoba no hay cámara España y Roca no hay cámara Santa Fe y Roca no hay cámara en la zona no cuenta con el sistema de cámara a pesar de los constantes de robos y arrebatos que hay quiero destacar la colaboración que nos ha brindado la policía junto con el ministro Pucharo porque hemos hablado con el tema y nos ha puesto de día los caminantes son las parejitas de policía que andan en la zona y eso ha disminuido un poco el delito Cámara hemos pedido y bueno, ahora estamos en este pedido de transición que unos que se van, otros que llegan y el futuro intendente ya electo Pablo Hapkin nos ha prometido 300 cámaras ha prometido a la ciudad 300 cámaras y bueno, y va a poner acá en la zona nuestra y bueno, ahora estamos en este pedido de transición